El mexicano Juan Pedro Franco obtuvo hace tres años el Guinness Record como el ser humano más gordo del mundo con casi 600 kilos. Hoy superó la COVID-19 y sus síntomas fueron. Lo principal fue gripa, dolor del cuerpo, dolor de piernas, un poco de temperatura, se me fue el sabor, el olor y dolores de cabeza, fue lo que más tuve. Juan Pedro, de 36 años, dio un giro a su vida cuando a finales del 2016 encontró la ayuda necesaria para abandonar los kilos que le mantenían postrado en la cama y que le hicieron recibir el Guinness al hombre con mayor peso del mundo. La ayuda, tras 10 años buscándola, vino de la mano del doctor José Antonio Castañeda, que desde el occidental estado de Guadalajara accedió sin que el joven tuviera posibilidades económicas a llevar su caso. Decidido a controlar las enfermedades de Juan Pedro y practicarle las cirugías necesarias para que pudiera bajar de peso. El doctor Castañeda asegura que sin ese tratamiento Juan Pedro no hubiera superado la COVID-19. Franco pesa ahora, después de tres cirugías y un largo proceso de más de tres años, entre 200 y 210 kilos, 70 de los cuales pertenecen a la piel sobrante que le será retirada. Gracias. Gracias. Gracias.